Música Vamos a hablar hoy de un poco, un tema que ya habíamos tratado antes en alguna otra columna que es el tema de cómo buscar trabajo a través de Internet. Si vos ponés algunos tips a tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. Bueno, todos sabemos que hoy por hoy Internet se ha convertido en una gran fuente de información, intercambio de datos y a través de las redes sociales generador de contactos entre personas, también entre ellas empresas que buscan recursos humanos y personas que buscan trabajo. Internet, digamos, es una fuente inagotable de oportunidades, pero ojo, no todo es color de rosas, hay que tener en cuenta ciertas cosas por ahí para evitar algún tipo de estafa. Como principales consejos, primero sí o sí tener un perfil o currículum en LinkedIn, ya habíamos hablado que es la red social por excelencia laboral. Hoy por hoy es imprescindible tener un perfil completo que incluya la fotografía. Es muy importante, muchas empresas tienen en cuenta la fotografía de los postulantes, antecedentes laborales, aptitudes, puestos anteriores, es decir, lo más completo posible. Y la foto lo más normal sin tanto fotografía. Claro, es decir, aparte de otra cosa, si uno es médico y salir con un guardapolvo, no va a salir con un mameluco arreglando un auto, ¿me entiendes? Un poco de sentido común también. Otro tema a tener en cuenta, Facebook y Google. Es importante saber que las empresas y los empleadores apelan tanto al mega buscador como a la red social más popular para intentar obtener más información o un perfil del candidato antes de tomar cualquier decisión. Es decir, hoy por hoy todos sabemos que ingresando en Google, poniendo el nombre de una persona, podemos acceder a fotos y nos permite por ahí obtener algún tipo de perfil. Si yo subo fotos de fiesta todo el día y no voy a generar un perfil muy serio, muy confiable. Gerente de empresa me parece que no. Y sí, es medio incompatible. Por otro lado, los portales de trabajo. Se ha llegado a decir que hoy por hoy las redes sociales han sustituido esto, pero no es cierto. Los portales de empleo son los medios más utilizados por los cuales los profesionales llegan a buscar empleo. No hay que desestimar esta opción. Por último, y para tener en cuenta, ¿cuáles son los cuidados? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, seguramente a todos nosotros en más de una oportunidad nos debe haber llegado algún correo que decía trabajo desde casa o gane dinero extra leyendo publicidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que la mayoría de los casos son estafas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las más frecuentes? Ofertas laborales fraudulentas más comunes están orientadas a tareas simples y repetitivas. Generalmente el supuesto empleador, una vez cerrado el trato, pide el depósito de una suma de dinero en alguna cuenta, que generalmente es de otro estafado, en concepto de provisión de material, alta en el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra forma común es la de cobradores, donde solo se requiere que se tenga una cuenta de banco, para poner a disposición del supuesto empleador, que después es utilizada para recaudar dinero lógicamente mal habido. Bueno, ¿cómo protegerse? Primero y principal, como siempre dije, hay que apelar al sentido común y desconfiar por ahí de promesas tales como camino al éxito, camino a la fortuna, hágase millonario y demás. Hay que siempre investigar a la persona o la consultora con la cual se está tratando. Sabemos que por internet se puede acceder a cualquier información de empresa o entidad serie registrada en el circuito formal. Por otro lado, nunca brindar datos personales, por ahí de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, ni siquiera un currículum vital con información personal sensible, como DNI, QUIT, QUIL, a desconocidos, o personas que no estemos seguros de su identidad. Y por último, en caso de enviar información a través de internet, siempre hay que intentar hacerlo mediante páginas con algún tipo de conexión segura o sitios de empresas con algún respaldo de garantía, básicamente. Como para tener en cuenta. Y también tener en cuenta que las personas, muchos dicen, son amigos de internet, son amigos de internet justamente, no los conocemos, no sabemos, no podemos estar dándole el número de documento. No, no, por supuesto, por supuesto, está de más decir eso. Pero bueno, pequeños tips como para tener en cuenta para las personas que por ahí están buscando trabajo a través de internet. Y bueno, hoy por hoy internet se ha convertido en una de las principales herramientas en esta búsqueda de trabajo, así que me parece que varios empezaron a tomar nota. ¿Cuál es la página más recomendada para posibilidad del currículum? Y LinkedIn es, por excelencia, el sitio web de profesionales y currículum vital, digamos. Todas las empresas y consultoras, cuando entran a internet a buscar talentos, entran ahí. ¿Usted ya tiene la foto, todo? Por supuesto. ¿De traje? Eh, formal, digamos. No de fiesta, pero tampoco de traje. Es decir, él es formal, pero no fanático de la formalidad. Ah, está bien. No, por favor. Una persona seria, sin exagerar. Por supuesto. ¡Adiós!